Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y hoy continuando con las poblaciones de riesgo. Sé que me habían pedido personas que tuvieran enfermedades autoinmunes, entonces voy a empezar con la que más conozco, que es la esclerosis múltiple. Vamos a ver en estos pacientes, en esta población, qué cuidados especiales debemos tener en estos momentos. Con esto empecemos el video. Veamos entonces cómo proteger a nuestros pacientes con esclerosis múltiple. No va a meter mucho en la fisiopatología, es bastante complicada y ya la vimos en un video previo que les dejo el enlace en la parte de arriba. De hecho, incluso está basado ese video y un poquito de lo que está aquí en un artículo que tuve la fortuna de publicar. Básicamente la fisiopatología de la esclerosis múltiple es que nuestro sistema inmunológico, diferentes componentes, desde anticuerpos, las proteínas del complemento, los linfocitos, los astrocitos y las células de la microglía van a llegar y le van a hacer daño a unas células en el sistema nervioso central llamados oligodendrocitos que producen mielina. Hay otros mecanismos, pero el de la desmielización es el más importante. Al no tener nuestras neuronas esta mielina, son incapaces de mandar mensajes eléctricos o químicos, que es como se comunican las neuronas, para mover los músculos, para las sensaciones, para etcétera, etcétera, etcétera. De manera que los pacientes van avanzando, si no se controla la enfermedad, perdiendo funciones motoras, adquiriendo como sensaciones raras, dolor neuropático, etcétera, y también puede causar alteraciones neuroconductuales, es decir, problemas de memoria, problemas en el sueño, problemas en la velocidad de procesamiento de los pensamientos, fatiga, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, van a tener, además de todas estas características, también algunos datos curiosos. Por ejemplo, la temperatura elevada en algunos pacientes puede llevar a que tengan un empeoramiento de sus síntomas. Esto va a ser muy importante en los pacientes que desarrollan infecciones virales porque tienen el riesgo de que tengan fiebre y por lo tanto que tengan estos pequeños como brotes que empeoran la enfermedad. Ahora, ¿cuál sería entonces, por supuesto, lo que sucede en esta situación? Vamos a tener que el virus, como hemos visto hasta el cansancio en videos anteriores, va a infectar las células del pulmón y va a llevar a una respuesta local muy intensa y a una neumonía. Si dejamos que siga avanzando, estas mismas células del pulmón van a liberar todos esos productos proinflamatorios, van a generar esta tormenta de citocina y el proceso inflamatorio generalizado que, por supuesto, genera la sepsis. De ahí sigue avanzando el paciente y tiene falla orgánica múltiple y puede llegar incluso a fallecer este paciente. Por supuesto, la sepsis ya también la mencionamos en un video pasado. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan revisar qué es esto y cómo se puede dar el manejo. En cada uno de estos pasos, por supuesto, el sistema inmunológico, desde que el virus tiene el primer contacto con las células de mi paciente, este sistema va a tratar de detener a esta infección y de favorecer que se recupere de la patología. Sin embargo, por supuesto, este mismo sistema inmune es el que, en la diapositiva pasada, se estaba equivocando y estaba atacando al sistema nervioso central de los pacientes con esclerosis múltiple. De manera que el manejo, el tratamiento que se da, pues es, por supuesto, medicamentos que apagan a este sistema inmunológico, dejando hasta cierto punto desprotegido a mi paciente cuando tiene que enfrentarse contra infecciones de lo que sea, bacterias, virus, hongos y, por supuesto, en este caso, los coronavirus, pues también. De manera que, especialmente con algunos tratamientos, voy a tener una respuesta menos ideal y no voy a lograr contener a este patógeno. Los pacientes con esclerosis múltiple van a tener inmunodeficiencia, principalmente por el medicamento que toman para controlar su esclerosis múltiple, aunque también en la propia esclerosis de pronto hay ciertas interacciones con virus y ciertas cosas que no hace tan bien su sistema inmunológico. También pueden llegar a tener dificultades respiratorias. Esto, por supuesto, con los pacientes que están mucho más avanzados. En el EDSS, que es la escala que nos dice qué tan funcional es mi paciente, por supuesto, los puntajes muy elevados. Son pacientes que ya incluso pueden tener problemas para respirar porque los músculos respiratorios ya están teniendo ahí sus disfunciones. Son pacientes que también pueden estar en silla de ruedas o acostados todo el tiempo y, por lo tanto, va a ser más difícil limpiar sus pulmones de manera basal. De manera que cuando se ponen en contacto con el virus, por alguna triste realidad o triste coincidencia, vamos a tener que son pacientes que pueden tener una mayor frecuencia de infección severa y, además, van a tener una mayor frecuencia de falla respiratoria. De nuevo, porque ya de manera basal no lograban limpiar sus pulmones y, ahora que tienen una infección, es mucho peor. Aquí quiero aclarar que esto es, en teoría, todavía no tenemos tantos datos de pacientes en el mundo que tengan esclerosis múltiple y hayan tenido también esta infección. Sin embargo, por el proceso que siguen en la enfermedad, podría llegar a suceder esto, especialmente con algunos tratamientos y, de nuevo, en las etapas más avanzadas de una esclerosis múltiple o una esclerosis múltiple que no ha sido bien manejada, en el sentido de que a lo mejor tardamos mucho en dar los medicamentos o que no nos tomamos de manera constante nuestros medicamentos y tenemos muchos brotes. También una esclerosis múltiple que es mucho más severa, que simplemente no logran parar con los medicamentos, podría tener un pronóstico más desfavorable. Ahora, ¿qué hacer entonces antes de la infección? Primero, tengo que prevenirla. Tengo que asegurarme de que ese paciente, bajo cualquier circunstancia, no se vaya a infectar. Para esto tenemos, por supuesto, el lavado de manos con la técnica completa que ya hemos visto en videos pasados. Los 20 segundos, agua y jabón y lavarse todas las partes de la mano. Por supuesto, también el distanciamiento social, no salir si no es necesario, no ver a otras personas si no es necesario, no viajar si no es necesario. Además de estos puntos, que son para toda la población y que los pacientes con esclerosis múltiple deberían seguir con mucha, más cuidado, vamos a necesitar que los pacientes se tomen los medicamentos tal como están prescritos, todos los medicamentos tal cual los mandó el médico. De pronto podemos estar tentados a decir, bueno, no me lo voy a tomar porque esto baja mis defensas. Sin embargo, eso nos pone en un riesgo elevado de que si yo libero al sistema inmunológico, este ataque entonces mi sistema nervioso central y yo tenga un brote. Por supuesto, ya revisamos en este video pasado que los brotes son este momento en el cual tengo un empeoramiento significativo de mis síntomas. Muchas veces me tienen que hospitalizar, lo cual es un gran factor de riesgo para contagiarme. Dos, me tienen que poner bolos, es decir, dosis muy altas de esteroides que van a destruir completamente mi sistema inmunológico. De manera que necesitamos tratar de evitar los brotes lo más posible. Esto nos vea que si tengo un brote no vaya al hospital. Por supuesto que tendré aquí al hospital antes, por supuesto, de consultarlo con mi médico y después voy al hospital, pero deberíamos tratar de evitar los hospitales lo más posible en estas circunstancias. Vamos a ver también que hay ciertos medicamentos que me ponen un poquito más en riesgo, o al menos esa es la teoría, y hay otros que en teoría son un poquito más seguros. Además, si yo tomo un medicamento y he presentado linfopenia recientemente, por ejemplo, hace un mes me tomaron el estudio y tenía los linfocitos bajos, que es algo que puede pasar con varios de los medicamentos, tengo que platicar con mi médico a ver qué considera él que yo debo de hacer. Ahora, dentro de los tratamientos, los tratamientos modificadores de la enfermedad, que son justo estos que detienen el sistema inmune y evitan que destruya mis mielina y mis neuronas, vamos a ver que estos tratamientos modificadores se pueden dividir para este punto en dos. Hay unos que no bajan los linfocitos y que tienen un mecanismo diferente, y hay otros que sí bajan los linfocitos y, por lo tanto, es un poquito más el riesgo que corren estos pacientes, porque un porcentaje específico van a tener linfocitos bajos y un sistema mucho menos capaz de enfrentar al virus. ¿Cuáles no bajan los linfocitos? Primero, los interferones o el interferón que se usa para esclerosis y el acetato de glatirámero, que sabemos son medicamentos que no son tan efectivos, pero hay algunos pacientes con esclerosis múltiple que no son tan severa su enfermedad, que se pueden controlar perfectamente bien con estos fármacos. Tienen la gran ventaja de que los interferones incluso tienen cierto efecto antiviral. No significa que en la dosis que se da y el que se da para la esclerosis ayude al coronavirus, pero por lo menos sabemos que no va a afectar tanto y el acetato de glatirámero también no baja linfocitos y, por lo tanto, es relativamente seguro. El natalizumab, que es más efectivo, es más eficaz, va a tener también eventos adversos un poquito más severos, pero en el caso de los linfocitos no va a causar linfopenia y, por lo tanto, en teoría permite que mi sistema inmunológico pueda defenderse contra los virus. En términos generales, si yo no he empezado con ningún medicamento, mi neurólogo muy posiblemente me mande alguno de estos de la izquierda, especialmente si mi esclerosis no es tan agresiva y nos podemos dar el lujo de empezar con estos medicamentos no tan intensos, por así llamarlos. Por otro lado, yo tengo otros que sí bajan los linfocitos y de ahí tenemos estos que están en este cuadrito rojo. Estos que bajan los linfocitos, yo los podría dividir a su vez en dos. Tengo estos en verde que se dan cada X tiempo, pero no es diario, entonces es una vez al mes, una vez cada seis meses, una vez cada dos meses. En estos, alemtuzumab, cladrivina, ocrelizumab y rituximab, tengo la facultad de que a lo mejor yo platico con mi médico neurólogo y le digo, oye, pues fíjate que está toda esta situación, ¿qué hago? Puede retrasar un poco la administración del siguiente dosis de mi medicamento. Si me tocaba el ocrelizumab mañana, pues entonces a lo mejor me lo pone en dos semanas más. Esto, por supuesto, no es para que se decida con el médico neurólogo, porque él es el que conoce qué tan agresiva es la enfermedad, cómo he estado respondiendo yo a mi esclerosis múltiple y, por supuesto, qué nivel de discapacidad tengo yo y qué tanto podemos darnos el lujo, entre comillas, de esperar para no ir al hospital y administrarme estos medicamentos, que además me van a dar el riesgo de que bajan mis linfocitos. Entonces, los cuatro arriba puedo platicar con mi médico y decirle, oye, será buena idea o no que yo retrase mi siguiente dosis. O los cuatro abajo, fingolimod, dimetilfumarato, teriflunomida y siponimod, van a ser medicamentos que se toman una vez al día o un poquito más y también tienen un riesgo determinado de generar linfopenia y, por lo tanto, esos podrían llegar a generar este efecto adverso y este factor de riesgo. Ahora, con esto no quiero decir que yo suspenda ninguno de los medicamentos que estoy tomando. Muchos de los pacientes que están tomando estos medicamentos están bien controlados de su esclerosis y no tienen linfopenia y, por lo tanto, no tendrían tanto riesgo de desarrollar infecciones severas por este coronavirus. Entonces, tampoco me debo de arriesgar porque si yo lo suspendo, de nuevo puedo tener el brote, puedo acabar hospitalizado y me va mucho peor y ahora sí me puede dar incluso una infección más severa. Pero es un tema para platicar yo con mi neurólogo y decidir qué hago con mi siguiente dosis, cambio de medicamento o sigo en el que estoy ahorita, con cuál empiezo si es que voy debutando con la esclerosis. Es toda una conversación que hay que tener muy seria con el médico. Básicamente se trata de tener un balance entre la supresión de la respuesta autoinmune y el daño que estamos generando en el sistema nervioso central, pero también permitir que el sistema inmune se defienda contra el coronavirus. Es un balance perfecto como deberían ser todas las cosas. De nuevo, teniendo mucho cuidado en el cambio de medicamentos o suspender los medicamentos por un tiempo, porque en algunos de ellos puede llevar un síndrome de reconstitución inmune. Esto quiere decir que cuando yo suelto al sistema inmune, se suelta mucho más salvaje y me puede dar un brote más severo de los que había tenido antes. ¿Qué pasa si ya me enfermé? Por supuesto, tengo que contactar inmediatamente a mi médico para avisarle que tengo todos los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera. Mantener la calma no significa que yo me vaya a poner grave y no significa que me vaya a pasar algo terrible. Puede ser que yo como paciente esclerosis múltiple me dé con mi medicamento que estoy tomando para la esclerosis y no pase absolutamente nada más, más que una fiebre y ya esto ha costado un rato y se acabó. Sin embargo, sí tengo que avisarle a mi médico porque él sabrá qué factores de riesgo tengo y qué probabilidad tengo de complicarme. Ahora, además de esto, será importante también el control de la fiebre, especialmente en aquellos pacientes que cuando tienen hipertermia, es decir, que está muy caliente el ambiente o cuando ellos están teniendo toda esta tormenta de citocinas, empeoran los síntomas de la esclerosis múltiple, que de nuevo puede llegar a suceder. Ya vimos todo el control de la fiebre también en otro video que les dejo en la parte de arriba. Esa sería básicamente la información. Les dejo la página de la que la saqué. De hecho, es un comunicado que publicó hace poquito la Multiple Sclerosis International Federation, que es una de las organizaciones más importantes de esclerosis múltiple en el mundo y lo pueden sacar de esta página. También les dejo en la parte de arriba un enlace a Mextreams. Mextreams es, por supuesto, como esta federación, pero en México y tiene algunos videos animados. Yo afortunadamente puedo ayudarles a hacer un par de esos. Les dejo el enlace para que puedan checar esos videos e informarse un poquito más de la esclerosis múltiple. Finalmente, ya saben que ahorita son muy desmonetizados los videos y no son muy promocionados los videos que tratan este tipo de temas. Hoy más que nunca son súper importantes nuestros mecenas y la gente que no solamente comparte el conocimiento y comparte los videos, sino que nos apoyan directamente con una pequeña donación mensual de uno o de dos dólares. Hoy quiero agradecer muchísimo a José Celarayan, Rudier Josué Rojas, Hilda Rosario Lobo, Aarón Sánchez y Andrés Castañeda. Muchos de ellos médicos muy buenos, muy reconocidos. Entonces, es un honor que estén aquí apoyándonos. Por supuesto, ustedes también pueden hacerlo. Les dejo el enlace en la descripción del video por si quieren meterse ya sea al sistema de YouTube o al de Patreon para apoyarnos con esta donación mensual. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco que llegaran a verlo todo. Si tienen cualquier duda o cualquier comentario, no olviden dejarlo en los comentarios que está en la parte de abajo. Suscríbanse y sigan el canal para seguir viendo este tipo de contenido. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.